El director paraguayo de Itaipú rechazó las denuncias de una supuesta intención del Brasil de tomar militarmente la binacional. Aseguró que esto sería imposible y que no hay nada al respecto. Dentro de Itaipú, les aseguro, no hay la más mínima intención de meter fuerzas armadas. Si hubiese, lo deberían conversar las cancillerías y lo que en términos técnicos se llama altas partes contratantes, o sea, gobierno paraguayo y gobierno brasileño. ¿Pero hay alguna intención por parte del gobierno brasileño? ¿Se pidió algún informe? No, ninguno. Dentro de Itaipú no tenemos ninguna información al respecto. Eso trascendió por otro lado. El director de Itaipú informó tras la reunión de los integrantes de la mesa energética que el gobierno tiene la intención de desarrollar una política energética, para lo cual ya se conformó una comisión.